Un día normal, con Watsaico Un día más, en esta ciudad de mierda Es que loco, lo prometo, no puedo vivir con esta gente lacra asquerosa Y más de ustedes que me están viendo cada rato, ya estoy hasta la madre, dejen de verme putos Vea señora, por favor, bájese del pe... Muchas gracias, hasta la próxima Ay, pinche carro de mierda, ni para esto sirve, ya sabe, yo Ta madre Ay, su puta madre, había pedido un Uber, si es cierto Pues nada, tendré que ir caminando con un simple mortal Cago en la puta ¿Qué me hice, Rasta? Vea bicho, me consigo una nave ya mismo o lo reviento contra el sol y que puta Lo fue uno por negro What up en story with the shit Pedioto, no sé qué me dijo, pero ahora sí, salado, se lo advertí Es el negro ¿Por qué? No sé También votaremos al negro ¡Panche tu madre! ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Vea bicho, lo que le está diciendo a mi contraseña y a mi wifi es Me decían, juega GTA pa tranquilizarte Te chingan su puta madre Moraleja, nunca confíes en el carro recién robado de una señora Amén Ok chicos, quiero aclarar un montón de cosas Ante todo, bueno no un montón de cosas, quitas cosas Quiero aclarar qué es lo que acaban de ver Qué carajos acaban de ver sus ojos en este video Y quiero decir que este es un video espontáneo Fue un video que salió cuando estaba en la casa con un amigo Haciendo unos trabajos del colegio Y decidimos comenzar con las computadoras a editar Y yo quise enseñarle algún que otro truco Ya que yo sé editar más que él Tampoco yo sé aquí el mejor editor del mundo Pero nada, nada más quiero que sepan Que es un video que simplemente agarra un video de GTA Que te ha guardado Lo dedicamos a lo pendejo Y el video más o menos a un que otro truquito Para editar lo que está guapo Y nada más gente Nos vemos en el próximo video Efectivamente Se mamó